Están sentados por favor y los que puedan y gusten nos acompañan y como nos enseñaron nuestros padres para encomendarnos a Dios si nos arrodillamos por favor Señor Dios Creador del cielo y de la tierra hoy es el momento de que todos los hondureños nos perdonemos unos a los otros que busquemos en nuestro corazón ese sentimiento tan humano que lo hemos heredado de ti para querer al hermano al vecino al amigo y también arrepentirnos como pueblo de los errores que hemos cometido los que pasaron antes tanto en gobiernos como en diferentes posiciones de liderazgo de la sociedad tenemos que pedir perdón por esos hechos por los abusos por las injusticias por todo lo malo y arrepentirnos y en nombre de los hondureños este servidor también pide al mismo pueblo que pidamos ese perdón al Señor y de igual manera como servidor que ahora me corresponde corresponde atender al pueblo hondureño te pido Señor siempre tu ayuda tu apoyo y que yo sea nada más un instrumento para hacer lo que tú quieres en esta nación que sé que será bendecida y ya se miran que el pueblo está cambiando y que todos estamos poniendo a nuestra parte pido Señor tu protección para todos nosotros y desde luego tu bendición Padre amado te doy gracias por esta maravillosa tarde Señor te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí Señor y te pido que juntos podamos pedir perdón por todas aquellas familias Padre que se han desintegrado porque la familia es la base de nuestra sociedad Padre por todas aquellas familias que viven en violencia por el abandono de los padres por los hijos Padre que han abandonado también Padre por las injusticias que se cometen muchas veces te pido Señor que tú tomes control de cada una de estas familias que tú transformes sus corazones Padre a los hijos a las madres a los padres Señor que tú fortalezcas la familia hondureña en cada lugar de nuestro país Señor Padre en cada rincón de Honduras Señor en este momento tu espíritu llega Señor llega con paz y llega con amor a tocar el corazón de cada hondureño y de cada hondureña Señor Padre yo declaro en el nombre de tu Hijo Jesucristo que esta nación tendrá un desarrollo sobrenatural Señor porque ese desarrollo solo puede venir de ti Padre y estamos creyendo y estamos confiando Señor en ti y en tu palabra y solamente en ti Señor eres quien nos sostiene quien nos guía todos los días de nuestra vida gracias Padre por esta oportunidad de servir Señor gracias Padre porque eres tú quien nos ha puesto en esta posición para poder servir te alabamos y te bendecimos Padre y honramos tu nombre Señor amén y amén amén y como un gesto profético abrécense unos a otros nosotros aquí y pidámonos perdón como una señal de paz en este país porque el perdón trae paz el perdón trae paz y es bueno es bueno abrazarnos es bueno abrazarnos unos con otros ahí en la gradería en la gradería muévase y dígale que Dios levante este país en esa fuerza muy bien muy bien estamos pidiendo perdón denme un aplauso fuerte a Jesús a Dios a Dios a tienes que Dios Gracias por ver el video.